El último, se va a patinar, que no pare. El último, que no pare, que si no os queda, tiran, encara que patine. No matter how much money you got, all the friends you got, you gon' need somebody, just in by you. No matter how much money you got, all the way you got, all the way you got. El último, it's going to be retractable. I think, oh, stand-up... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!